Estamos de vuelta, invitamos a platicar a Rafael Torres Ramos, él es el director de Guanajuato Puerto Interior, sin duda una infraestructura que ha venido a cambiar en muchos sentidos la dinámica de Guanajuato y de esta zona en particular, cerca de León, entre León y Silao. Rafael, gracias por aceptar esta invitación. No, no, al contrario, muchas gracias a ti y gracias al auditorio de Zona Franca. Bueno, pues cuando empezó Guanajuato Puerto Interior había chistes al respecto, había quien le llamaba el Muerto Interior, porque mucho tiempo estuvo ahí con una gran reserva territorial y pocas decisiones de empresas, pero hemos visto que será en los últimos cuatro años aproximadamente, yo te diría, después existe ahí el Politécnico y quizás algunas de estas grandes empresas automotrices, una explosión, ¿no? Sí, de manera exponencial, el Puerto Interior se ha venido consolidando, hoy podríamos decir, como orgullosamente guanajuatenses y para todos los que aquí vivimos, que el Puerto Interior es el parque industrial más dinámico y de mayor crecimiento a nivel nacional, puede ser ahorita el parque más importante del país en términos de captación de nuevas empresas. Por decirlo rápido, no hay algún otro parque industrial donde de manera simultánea se construyan 26 empresas al mismo tiempo como ahorita pasa en el Puerto Interior. ¿Ni en Ciudad Juárez o en Tijuana, que es el paraíso de las maquiladoras? Ningún lugar en México en este momento se construyen 26 empresas de manera simultánea. Eso es lo que está en este momento en construcción, intensa actividad en el puerto en estos momentos. Intensa actividad, exactamente. Pero que lo será más cuando estas empresas estén funcionando. Claro, y es ahí donde vienen muchas oportunidades para todos los guanajuatenses. ¿Nos mantenemos en el clúster automotriz o hay una diversificación? ¿Cómo está el panorama? Sí hay una diversificación en la escala tradicional del número de inversiones que llegan a un estado. En el momento que rebasa esta franja de los, ¿qué te puedo decir?, un promedio de una buena captación de inversiones está por ahí de los 500 millones de dólares anuales, que es lo que la mitad de los estados de México no alcanzan a captar por poner un parámetro. Guanajuato ahorita está alrededor de los 1.500 en promedio, vamos a poner un promedio. 1.500 millones de dólares de captación anual. De captación anual. Los diversos parques industriales. Sí, de todo Guanajuato. Me refiero al trabajo del gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero nosotros nos anclamos en ese número, sobre todo por el trabajo de promoción. Y aquí es donde se encuentran las sinergias en el trabajo precisamente de la atracción de inversiones. Nosotros no hacemos atracción de inversiones. O sea, nosotros no salimos a promocionar desde que un servidor está ahí, no hay, por medio del gobierno salido a algún lugar a hacer promoción. Eso lo hace la Secretaría de Desarrollo Económico. La Secretaría capta los proyectos de inversión extranjera por medio de las diferencias, alianzas que tiene ya desarrolladas de muchos años. Y por medio de los clientes también que va atrayendo. Es una mezcla de inteligencia comercial que han desarrollado muy bien. Nosotros lo que hacemos es recibir al inversionista, ofertar las diferentes oportunidades que hay en el puerto interior para que puedan establecerse, resaltar las ventajas competitivas que tiene contra otros parques industriales, incluidos los de Guanajuato. Aunque nuestra competencia más fuerte sigue siendo todavía algunos parques fuera del estado, como en el caso de Querétaro, en el caso de San Luis Potosí. Y un poquito Aguascalientes, pero más los otros dos estados, sí también hay una competencia intensa intermunicipal. Y derivado de eso, la empresa empieza a descartar el lugar de instalación. La Secretaría de Desarrollo Económico en ese momento suelta el cliente y nos pone a competir. Tú entras como uno más. Como un parque más. Oigan, ¿no te beneficia nada el hecho de formar parte o ser un fideicomiso del gobierno? No, absolutamente. Y fíjate que desde que se inició ahí tenemos que reconocer la administración pasada. Hizo un muy buen trabajo en ese sentido porque el puerto interior nunca ha regalado un terreno. Eso es una... Todas estas peticiones que hacen las empresas que de repente quieren, pues bueno, terrenos gratis o muy baratos. Ustedes no están en esa lógica. No, no, no para nada. O sea, ni Pirelli, ni Volkswagen recibieron... Nadie. El puerto interior es una sociedad anónima de capital valiente. Nosotros ahorita estamos en el precio final de venta. Para venderle a un cliente estamos alrededor de los... Entre 42 y 45 dólares este año en 2014. Pues eso es el precio de mercado. Es el precio que... De hecho, el puerto interior ahorita de alguna manera es el referente a nivel estatal en cuanto al precio de mercado. Funciona un poquito al revés. Otros parques vecinos se tratan de posicionar un dólar o medio dólar o al mismo precio que puerto interior. No pueden entregarse mucho. No, porque entonces ahí sí... Si ellos eran más caros, ahí sí el producto que tiene puerto interior tiene mayor facilidad de comercialización y está más posicionado. Pero contra otros estados, te voy a poner un caso, no es un secreto. San Luis Potosí tiene precio de tierra más barato desde el origen del producto. Tiene más tierra, es árida, no tiene las ventajas que son para la agricultura. Tiene muchas ventajas. El tipo de tierra que tenemos en Guanajuato son desventajas para construir. La capa de miagón es muy gruesa. Bueno, contra San Luis tampoco es tan gruesa. Nosotros tenemos alrededor de 70 a 60 centímetros de capa vegetal. Sin embargo, en las zonas áridas, donde hay grandes extensiones de tierra, los terrenos son demasiado baratos. Sin embargo, Guanajuato tiene otras ventajas que no solamente es el tema de la tierra, ¿no? Guanajuato viene consolidándose dentro del clúster automotriz, sobre todo por la fuerte apuesta que ha realizado la gente, lo podemos decir así, y el gobierno también, en capacitar técnicos y gente universitaria en un momento tecnológico. Por ejemplo, en ese momento, la decisión de instalar ahí el Politécnico Nacional. Vital. Influyó. Muchísimo. Hoy es toda una diferencia, sobre todo ahorita con el programa Dual, ¿eh? Le permite a los estudiantes que ya lo están haciendo, inclusive hubo una reunión la semana pasada para poder, pues, impulsar más este programa. Las empresas lo ven con muy buenos ojos. Entonces, le permite al estudiante ir de 8 de la mañana a 2 de la tarde, sea su comida o comen ahí mismo en la cafetería, tienen un subsidio subsidiado en el Politécnico, y de ahí se van a la empresa. O mejor aún, con el plan que trae el nuevo rector, que la verdad es una apuesta muy buena para los estudiantes, tomen unas clases muy temprano, se vayan a las empresas y regresen por la tarde o noche a continuar estudiando. Entonces, esto le permite al estudiante poder asistir un programa Dual cuando está la producción, dentro de las fábricas, cuando los sistemas administrativos y controles están en vivo, les llamamos que realmente los estudiantes puedan, pues, ver y testificar lo que están viendo. Y las empresas están jalando estudiantes. Muy bien, bastante abiertos, bastante abiertos. No lo hacen masivo y buscan que sean en áreas diferentes. Digo, todo tiene sus estrategias, ¿no? Siempre, pues, es un reto el trabajar con gente universitaria, ¿verdad? Tienen mucha energía, tienen muchas ganas. Y el ambiente universitario, pues, no es el mismo que el ambiente dentro de la empresa. Entonces, sí hay que... Lo que hacen es, pues, separarnos nada más, ¿no? Pero se ha logrado ahí una integración. Bueno, y por ejemplo, hemos visto que se decide que algunos edificios gubernamentales, ahora tenemos el caso de este centro de inteligencia para el programa escudo, que va a depender, pues, de la Secretaría de Seguridad, o se instala en el puerto interior. Esto es viable, o sea, tú no necesitas tú todavía más tierra para ofertar a empresas, como para que instalaciones que pudieran estar en cualquier otra parte se movieran de ahí. Fíjate que... Bueno, con FOSE también. Con FOSE está ahí. Hacen muy buena sinergia. Además, antes de pasar a este tema, porque este tema es muy importante, el que has tocado, quisiera comentarte precisamente un caso muy palpable de la sinergia que hay. Empresa, institución educativa, es la empresa BDF. BDF es el dueño de la marca Nivea. Todas las cremas Nivea que se comercializan a nivel mundial y aquí en México, las hace esta empresa que se está instalando en el puerto interior. ¿De origen? Son alemanes. Alemanes. El nombre completo es Bayersdorf, y la abreven como BDF, una crema inicia tras BDF. Bueno, pues ahora, en todo el continente americano, el Centro de Innovación y Tecnología, el Centro de Investigación y Desarrollo de BDF para América, está en el Politécnico Nacional, en el Campo Silago. En el Campo Silago. En un convenio entre BDF y PN. Hicieron un convenio. Empezaron, mientras ellos tienen en sus instalaciones, en su propio Centro de Investigación y Desarrollo, lo empezaron a hacer en la universidad. Nosotros los acercamos, buscamos que se diera esa ciencia. Tiene una carrera de farmacéutica. Está la carrera de farmacéutica. ¿Y por ahí? Entonces, los ingenieros de la ingeniería farmacéutica participan ya en el Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico de BDF. Yo creo que pocas universidades y pocas empresas en el país tienen esa implicación, ¿no? Además, la flexibilidad de la institución también fue muy importante, ¿no? ¿Cuánta tierra te queda para vender todavía? Nosotros tenemos 180 hectáreas. Y ahí vamos también a aprovechar para tomar el tema. Es muy buena la pregunta. 180 hectáreas industriales vendibles. Entonces, esto nosotros por el radio que traemos de... Incluyendo los dos parques nuevos, Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Incluyendo Santa Fe 1 y Santa Fe 2, ya acabamos. Ya están totalmente vendidos. Fueron un gran éxito. Ahí fue otra fórmula diferente, ¿verdad? Fíjate que la fórmula que se manejó en los cuatro parques se estableció desde un inicio y es en la que se viene trabajando en el último parque y ya estaba pactada al final de la administración pasada. Pero fue muy exitosa. Esta combinación de desarrollador privado, que es el grupo Lintel, que desarrolla parques industriales, incluso van a desarrollarlo acá en León, ha hecho un gran trabajo, ¿verdad? Dentro del puerto interior y participan con el desarrollo de la infraestructura dentro de los parques, ¿verdad? Una vez que cruzan, por decirlo, la puerta de acceso de cada uno de los parques, ellos hacen toda la parte del desarrollo interno y nosotros la parte externa, lo que es la tierra. Pero el tema que comentabas es muy importante de las instituciones gubernamentales. También está ahí planeja en el puerto interior. En el caso concreto del centro de seguridad, este del C5, la construcción, pues bueno, ya la pueden ver ahí va bastante bien. El proyecto en lo general no es nada más para el puerto interior, es importante aclarar. Sin embargo, viene a darle a todos los inquilinos dentro del puerto de una gran tranquilidad. Nosotros lo hemos comentado con las empresas que están en el puerto interior. Ellos están muy felices de que puedan tener un centro de inteligencia de esa maníctud. Saben que va a estar seguro, que va a estar bien resguardado, que el gobierno del Estado va a tener un interés fuerte en que se sea en una zona segura y pues por ellos una gran tranquilidad de que van a estar en un lugar seguro. Tienes razón, eso no es agregado. La mayor parte de las empresas que se instalan en puerto interior ven en el modelo de negocios que tenemos una dualidad favorable. Primero, en cuanto al tema del desarrollo en el detalle. El gobierno del Estado hace grandes obras. Sin embargo, ya para ir a los detalles precisos de la jardinería, el tipo de plantas, el tipo de plantitas me refiero a la jardinería, que si la raya amarilla o mejor sin raya. Muchos detalles que ya son de desarrollo, que no son precisamente tema toral del gobierno estatal, son los que hace el desarrollador. Y que en el día a día le da la tranquilidad al inversionista de que está en un parque donde puede tener también la atención y el servicio por el que están pagando desde un inicio. Pero esta dualidad en la que el gobierno del Estado pueda de alguna manera respaldar también ese tipo de inversiones. Ejemplo, Cofose. Cofose ofrece el servicio al comercio exterior básicamente para pymes. Básicamente para pymes. Sin embargo, tienen servicios que empresas grandes como Pirelli, como Volkswagen, como algunas otras empresas Pirelli, por ejemplo, le han prestado algunos servicios, les cuesta. Pero a estas empresas no les preocupa pagar la cantidad que Cofose les cobre. Pues por algún servicio, caso concreto fue una asesoría de CityPad, que dieron recién... ¿Puede ser más barato que un consultor privado? Es, sí, es ligeramente más barato. No hay tampoco un gran ahorro, sin embargo, si hay una gran ventaja. El servicio que le presta de la asesoría y del trabajo que va de la mano también va acompañado de algunas gestorías y pues de información que la misma entidad está generando actualizada y que no la tiene el consultor en el día a día. Entonces, eso le permite a estas empresas combinar sus estrategias de mercado, de comercialización, de logística, costos, ¿verdad? Que de alguna manera se llegan a... Vamos a invitar pronto a Guillermo Romero a que nos platique de esto porque... Sí, están haciendo buen trabajo. Es una vertiente diferente a lo que han venido trabajando hasta ahora. Rafa, otra cuestión. El recinto fiscalizado, que durante mucho tiempo se hablaba de que no detonaba, de que la ventaja de tener una aduana no estaba siendo aprovechada para instalarse ahí en empresas. ¿Cómo vas? Muy bien. Y queremos aquí comentar algo. La vimos antes que todos. Digo, no es orgullo. Primero, bueno, se tomó una decisión que... Finalmente no existe la formula. Era un modelo nuevo. Yo si quisiera platicar un poquito al detalle de este tema... El recinto fiscalizado no es la aduana. Los recintos fiscalizados, como venían hasta antes de la reforma aduanera que se dio en la publicación del 26 de diciembre de este año, 2013, y que entró en vigor ya, primero de enero, los recintos fiscalizados tienen que estar al lado de una aduana. Esa era la premisa fundamental. Al principio eran cercados con una barda, era una extensión que le permitía a las empresas instalarse ahí, poder manufacturar, no pagar impuestos ni de IVA, ni de impuestos al comercio exterior, y regresar al extranjero. Estas ventajas ya las tenía IMEX, ya tampoco las tiene. Tampoco pagaban IVA, tampoco pagaban impuestos al comercio exterior, no pagaban DTA al momento de cruzar la frontera. La única diferencia que podían encontrar era el plazo de la importación temporal. En el caso de las IMEX, que es donde estuvieran en el país, podía ser IMEX cumpliendo sus requisitos. Importador, exportador. Sí, para importar, IMEX se importa temporalmente y vuelve a exportar cuando lo manufactura, pero está fuera de un recinto fiscalizado estratégico. La diferencia que había era el tiempo. Había 18 meses y, bueno, en el caso de recintos fiscalizados estratégicos, inclusive se podía ir hasta 48. O sea, el tiempo era más largo. La verdad no era una gran ventaja para las empresas inicialmente. RFE, cuando nace, IMEX no era tan sólido. Lo que hizo el gobierno federal fue ponerle una competencia muy buena con el decreto IMEX, de tal manera que hacía el recinto fiscalizado estratégico innecesario. Y también, esto ya era subjetivo, hicimos algunas encuestas, las empresas no se sentían libres al tener que estar controlados al 100% por una aduana. Sus trabajadores, los gerentes, todo tipo de mercancía que entra y saliera, tenía que acusar por la aduana. Entonces, la empresa lo veía, aparte, inoperante. O sea, si se formaban las largas filas de gente, el registro de los trabajadores uno por uno, no era muy práctico el funcionamiento. La autoridad desde la administración pasada tuvo la apertura de modificar el esquema y trabajó en ello, dejó una propuesta en la mesa. Y determinaron, que ahora ya se transformó en ley, que el recinto fiscalizado estratégico puede estar en un lugar diferente al de la aduana. Es decir, se puede comparar un terreno aquí en León, aplicar en el programa recinto fiscalizado estratégico y despachar desde la aduana de Puerto Interior. Tiene algunos requisitos de que esté bardeado, de que esté, obviamente, que exista un control de las mercancías. Ahora, la aduana sí ha tenido un impacto. ¿Sí? ¿No se conoce el riesgo de que Hacienda decida retirar esa aduana? No, no, no. No hay ese riesgo de que se retire la aduana. Quiero llegar a ese punto porque eso es bien importante. Cuando el puerto interior, hace dos años, decide cancelar el recinto fiscalizado estratégico, fue muy crítica. ¿Por qué lo cancelan? Porque el mercado no lo absorbió. Porque hoy día incluso... Eso pasó a la reserva, normal. Eso pasó a ser lo que ahora vamos a arrancar el Santa Fe 3. Estamos en el trámite municipal. Pasa entonces a ser parte del mercado. La aduana como ente independiente sigue funcionando igual. Y nos podrán dar datos un poquito más precisos. No es algo que yo traiga muy fresco. Pero sobre todo en los expedimentos virtuales, en los despachos de contenedores de los aviones que han estado saliendo de exportación, hace un trabajo fundamental que no podría darse de otra manera y que le varía mucho los costos para las empresas si no se hiciera en Guanajuato. Te voy a poner un caso. En los últimos cinco o cuatro meses han estado saliendo un promedio de seis aviones diarios de exportación desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Tú pasas por la carretera y los alcanzas a ver. Son esos charters y están subiendo desde ejes. En su mayoría han sido ejes para la zona de Detroit que se han estado exportando. El administrador de la aduana, los administradores de la aduana, tienen la facultad de poder hacer los despachos en otros lugares diferentes a la aduana. Eso lo permite la ley aduanera. Sin embargo, si le dicen a un administrador de la aduana, oye, por ejemplo, de Aguascalientes o de Querétaro, oye, vente a despachar a Silao, está más difícil que lo pueda hacer. Depender de la cercanía es lo que permite que esos despachos se hagan. El aeropuerto entonces hoy funciona con el despacho de la aduana, está junto. Se está ya haciendo un trabajo conjunto para fortalecer más todavía el trabajo de la aduana con una ruta fiscal desde la aduana hasta el aeropuerto. Es una gran noticia. Desde este año está en el presupuesto, le vamos a meter más de 100 millones, Puerto Interior, porque finalmente es un negocio para el Puerto Interior. Nosotros metemos ahí un negocio inmobiliario. ¿No con presupuesto fiscal? ¿Con recursos de ustedes? Con recursos, pues es... Es del Estado. Con ingresos del Puerto Interior, que algún día fueron ingresos fiscal, ingresos del gobierno. Pero ya no estás en el presupuesto 2014 del Estado. Ya no, a partir del 2014 el Puerto Interior ya no recibe un subsidio, por llamarlo de alguna manera, del gobierno del Estado. Aunque es gobierno del Estado dueño del Puerto Interior, ya no recibe recursos del gobierno estatal. Esto es una gran noticia. Santa Fe 3 también es una noticia. No se ha manejado mucho. ¿Lo maneja igual el grupo de Intel? Igual, igual de Intel. De hecho, ya estaba pactado Santa Fe 3 y todo el mundo pregunta, ¿por qué Santa Fe 3 y Santa Fe 4 ya casi lo terminan de comercializar? Santa Fe 3 se pactó hace cerca de dos años y medio. Santa Fe 3 es el que está saliendo hoy al mercado. Sucedió algo que fue precisamente el cierre de la aduana y la dificultad del cruce por medio de la aduana para poder comercializar ese parque. Intel se hizo un acceso temporal y se quedó en stand-by, se quedó pactado en documentos. Pero por la gran demanda que se tenía en ese momento de empresas, tú lo dijiste muy bien, cuatro años han sido históricos para el Puerto Interior. En cuatro años ahí sí me atrevería a saber que no había un desarrollo industrial que hubiera tenido esa velocidad de comercialización en la historia industrial de México. Yo creo que el puerto está en la raíz de esto que estamos viendo detonar ahora en León, de la posibilidad de varios parques privados. Claro. Fíjate que lo han preguntado mucho. ¿El puerto puede crecer? ¿El puerto necesita más tierra? Ahorita tú lo comentabas. Bueno, ¿qué no necesitan más tierra? La verdad es que no. El puerto interior tiene 1.200 hectáreas. 1.200 hectáreas en todo México hay tres propiedades industriales que tienen ligeramente más. 1.100 hectáreas, digo 100 hectáreas más, o hay uno que sí es de 2.000 en San Luis. Pero la mayor parte de los parques industriales son, en promedio, si se saca el promedio de los parques, son parques de 100 hectáreas en todo México. 1.200 hectáreas es finalmente una cantidad controlable, pero también es un límite sensato para la administración de un complejo industrial. Sí, sí, sí. No es recomendable crecerlo tanto. ¿Qué va a pasar cuando terminen ustedes de...? Y con esta pregunta terminamos la entrevista, que ha sido muy rica, muy interesante. Cuando termines de colocar estos terrenos, ¿existe la justificación para que continúe siendo una dependencia del Estado? ¿Los condóminos ya se encargan? ¿Cuál es el destino de Guanajuato, Puerto Interior, como entidad administrativa? El futuro de Puerto Interior va a ser entregarle dinero al gobierno de Guanajuato. ¿Existirá, si así lo determina el gobierno estatal, la posibilidad de que continúe la administración con una sola persona para que esté haciendo la entrega de las utilidades al gobierno del Estado? Nosotros esperamos este año cerrar con utilidades, este 2014, para la entrega de 2015 de las utilidades al gobierno. Dar el mantenimiento, mantener todo al 100. Y darle dinero al gobierno. Y ya se dividiendo. Darle dividendos. Si así se puede vender, se puede hacer lo que sea con los activos que se tienen en el Puerto Interior. Yo considero que finalmente pueda ser, por lo menos para esta administración, una posibilidad del gobierno de tener un ingreso adicional. Ya no le va a meter dinero, ahora más bien le va a dar. Le va a dar algo de dinero al gobierno del Estado. O se puede vender, ¿verdad? Finalmente no es el papel del gobierno. Bueno, decían, ¿otro puerto interior? Idealmente no, idealmente no. Si no hubiera la respuesta de la iniciativa privada, el gobernador nos comentó que está abierto a que podamos hacer otro, pero idealmente que lo hagan los privados. Se hizo cuando los privados no le apostaban. Hoy vienen tres de León, ya se están desarrollando otros. Bienvenida a la competencia. Qué bueno, entre más privados se hagan mejor. La función a detonar, impulsar, y ahora ya dejar estos manos de la iniciativa privada. Que lo hagan los privados, es lo mejor. Bueno, Rafa, estaremos pronto por allá en el puerto interior para ver en vivo y a todo color este crecimiento. Fernando, muchas gracias por la invitación. Los esperamos pronto. Bienvenido y gracias a ti por aceptarlo. Déjeme hacer una pausa. Fue Rafael Torres, director de Guanajuato, puerto interior.